¿Qué es la Comunicación de Calandria? El debate y la reflexión siempre ha estado en Calandria, me parece que es un aporte, quizás de las pocas instituciones en América Latina especializadas en comunicación y que han podido mantener su trabajo a través de que son ya dos décadas o cuánto tiempo es más quizás.